La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y con su Espíritu Buenas tardes, queridos hermanos Hoy nos regocijamos con los niños de nuestra comunidad parroquial Que recibirán su primera comunión Estos niños y sus padres han estado recibiendo la educación religiosa Hasta el día tan especial a través de la catequesis de la Iglesia Por eso les invito a toda la feligresía A los que tienen asientos disponibles A que se sienten y los padrinos Y solo me dejen a los niños de primera comunión Que se queden para ellos Siéntense Porque vamos a interrogar a estos niños Queridos hermanos Ahora es el momento para la comunidad parroquial Y para que todo el pueblo santo de Dios Participe en esta celebración con ellos Y sean testigos de la celebración del sacramento A sus familiares les solicitamos Que sean partícipes del crecimiento de la fe En sus hogares de estos niños Queridos niños de Dios Me responden fuerte por favor porque soy sordo ¿Están listos para recibir a Jesús en la Eucaristía? ¡Sí! Bendito sea el Señor Cuando ustedes eran bebés Sus padres y padrinos se presentaron a la Iglesia Para celebrar su bautismo Prometieron una forma de llevarlos a la práctica de la fe Y guiarlos en la vida de Dios Para crecer siempre más fuerte en sus corazones Ahora ustedes han venido para ser alimentados por Jesús Y fortalecidos por su gracia Ahora pueden sentarse por favor Queridos hermanos Invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre Y pidámosle que la aspersión de esta agua Reavive en nosotros la gracia del bautismo Por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente En la muerte redentora del Señor Para repositar con Él a la vida nueva Padre celestial Que desde el cordero inmolado en la cruz Nos haces brotar una nueva fuente de agua viva Cristo Bendice y purifica a tu Iglesia Cristo Jesús Que renuevas la juventud de la Iglesia Con el baño del agua Con la palabra de la vida Bendice y purifica a tu Iglesia Espíritu Santo Que nos haces permanecer Y renacer de las aguas del bautismo Como primicia de la humanidad Bendice y purifica a tu Iglesia Dios Todopoderoso Padre Santo Que por medio de los sacramentos de la fe Renuevas las maravillas de la creación Y de la Toda redención Bendice Esta agua Y concede que todos los renacidos en el bautismo Seamos mensajeros y testigos de la Pascua Que se renuevan Insensantemente en tu Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mientras Asfersamos el agua Vamos a cantar un canto bautismo Amén Amén Santo recuerdo Un rey de puertas Amén 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 Que viva tu santo bautismo Que te manda con el poder de la ley Y viva la nueva vida de la luz Agua que grita Santo recuerdo Un en el cuerpo Al cuerpo de Cristo Agua que grita Santo recuerdo Un en el cuerpo Al cuerpo de Cristo Tanto alegría Que la libertad A todo el que vive contigo Estos días de tanta alegría En honor del Señor Resucitado Y que los misterios que hemos recibido Y hemos venido a conmemorar Sean y se manifiesten siempre En nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El don del Espíritu Santo Se ha derramado también Sobre los farados Del libro de los hechos De los apóstoles En aquel tiempo Entró Pedro en la casa Del oficial Cornelio Y este le salió al encuentro Y se postró ante él En señal de adoración Pedro lo levantó Y le dijo Ponte de pie Pues soy un hombre como tú Luego añadió Ahora caigo en la cuenta De que Dios No hace distinción de personas Sino que acepta Al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Todavía estaba hablando Pedro Cuando el Espíritu Santo Descendió sobre todos Los que estaban Escuchando el mensaje Al oírlos hablar En ecos desconocidas Y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos Que habían venido con Pedro Se sorprendieron De que el don del Espíritu Santo Se hubiera derramado También sobre los farados Entonces Pedro Sacó esta conclusión ¿Quién puede negar El agua del bautismo A los que han recibido El Espíritu Santo Lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar En el nombre de Jesucristo Luego le rogaron Que se quedara con ellos Algunos días Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor revela las naciones Su justicia Aleluya Aleluya El Señor revela las naciones Su justicia Aleluya Aleluya Canten al Señor Canten al Señor Canten con el amor Porque ha hecho maravillas Su vientre alegría Canten al Señor 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 ¡Aleluya! 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 Reino de Dios y su justicia divina, por añadidura los demás se te darán. ¡Aleluya! 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 Tienes que esta semilla, podríamos comparar como que cada niño es una semilla que se va a sembrar en esta iglesia, en esta comunidad cristiana que desde el bautismo como decía el rito, los hemos recibido. Ahora a estos niños se les va a dar una semilla más Que esta semilla es para que ellos puedan crecer en gracia y estatura Que puedan conocer más de Dios Que puedan sentirse parte de esta familia cristiana de una manera más plena Y de un conocimiento más total Por eso, si esto significa corregirlos El poder significa corregirlos fraternalmente Cuando no están haciendo lo que Dios manda Los mandamientos, cumplir con los mandamientos Que el niño pueda crecer en gracia y estatura Pero que no solamente sea este momento Como la mayoría de cristianos católicos hay veces hacemos Solo los traemos Creo que son como tres misas ahí en la vida Que algunos hacen ayuntos católicos Practicarte primero en el bautismo Es la primera vez que los traen a la iglesia Segundo en la primera comunión Ya son dos misas, ¿verdad? Es de ahí la confirmación Después viene lo que es, este, qué sé yo, el casamiento O la ordenación se hace rotar O de monjita, no sé Y al final viene el cuerpo sin vida Esos son los únicos momentos del cristiano Que ahora principalmente está descifrando De qué es ser cristiano católico Y eso no es así Hay que abonar lo que es nuestra fe Si no se va a tambalear Por eso, hoy estos niños se les va a depositar Esta semilla del amor de Cristo en sus corazones Para que ellos den fruto O sea, porque ellos son La próxima generación de cristianos católicos Que van a estar aquí en la comunidad Ya sea de la iglesia, de la encarnación O en otra parroquia en la cual puedan desarrollar sus vidas y realizarlas Ellos son el futuro de la iglesia Y si nosotros no somos custodios de ayudar a estos niños A que realmente puedan consolidar su fe Y a comprometerse con la comunidad En la cual nacieron bajo los sacramentos Entonces nosotros mismos No solamente somos irresponsables Sino que también vamos adquiriendo la condenación Junto con ellos Y de repente Nos vamos a ver allá en las llamas del infierno Con quemándonos la colita, hermanos Eso es así Por eso los padres tienen que saber De qué es necesario De que su hijo no solamente tiene que venir a recibir el sacramento Están los grupos juveniles Los viernes y los sábados Hay grupos juveniles Traiga a su hijo No lo traiga cuando el problema ya ha estado explotado Hay algunos que vienen Y padre yo no sé que tiene mi hijo Porque esté demoniado Tiene unas manifestaciones raras Que yo no sé que es Pero porque no lo trae a la misa Porque no lo trae a los grupos juveniles Después no me digan que yo no resuelto el problema Porque yo no lo voy a hacer Porque en realidad es la responsabilidad suya Desde pequeña enseñarle al niño Cuáles sus principios morales y religiosos Que debe de vivir a nivel civil también En la misma realidad en la cual se mueve y es Eso depende de ustedes De que estos niños puedan ser buenos cristianos Buenos hombres de fe Y buenos hombres que realmente den testimonio Ante la sociedad también al mismo tiempo Así es que después de esta peinadita que les he dado hermanos A los padres de familia Solo quiero remarcarme ya Con lo del evangelio Hay hermanos El amor Hoy el tema De esta palabra De vida Es el amor Esta palabra Esta palabra que algunos en este mundo La hemos distorsionado Y algunos la hemos manipulado ¿Usted se ama hermano? ¿Está seguro? ¿Se ama? Vamos a ver si es cierto Si usted se ama Le voy a pedir algo Que haga en este instante Abrácese solito Abrácese Pero háganlo O sea Ya Esto lo he hecho con aquí los hermanos En un retiro Y les gustó Y quería quedar abrazados con el tiempo Abrácese Abrácese No se suelte por favor Y si sudan mucho que mejor todavía Abrácese Y diga su nombre Yo voy a decir el mío también hermanos Yo voy a decir Jaime te amo Y dese un beso usted mismo ¿Verdad? No el nombre mío ¿Entendés? Ya Uno, dos, tres Ya Jaime te amo ¿Verdad que nunca lo habían hecho ustedes? Algún día ustedes se habían abrazado No porque ese fin de amarse Y querer El amor Ahora hermanos Y ya se soltaron Ya ven que baratos son ustedes Rápidamente Se 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 divorcian de su propio cuerpo Abrácese Ese cuerpo que usted tiene abrazado A algunos le da vergüenza Dele vergüenza cuando hace el pecado Pero esto es bueno hermano Este Ese cuerpo que usted está abrazando Que se siente Se siente que es suyo En el sentido propio de la palabra De una manera indirecta Ese cuerpo Usted está convencido que lo ama Hermanos Lo ama Sí No Díganme la verdad Porque yo estoy viendo que nosotros los niños me están Respondiendo Usted ama su vida Su cuerpo Su todo Mentirosos Mentirosos Ustedes no aman su cuerpo Ese es mentira Porque si amaran su cuerpo Ustedes no le dieran lugar a la Soledad A la tristeza No le dieran lugar al pecado Sino que se mantendrían felices Y su cuerpo no Se sentiría resentido Pero ustedes no aman su cuerpo Y tengo razón al decirle que realmente son mentirosos Porque el amor Es aquello que habita en nosotros Y que corre por nuestras venas El amor que Dios nos da Es ese puro amor que no es inventado por los hombres Y por el placer desordenado y la locuria El amor que Dios nos da Es aquel amor que Oiga bien Cuando usted se sienta triste Desolado Se sienta Este De una manera Este Defraudado Se sienta sucio Es porque usted no ha amado su cuerpo Y no ha amado a Dios Porque este cuerpo es de Dios Es imagen Y se le cansa de Dios El mismo Jesús dice ¿Por qué ustedes hay veces me dicen Ay padre es que me siento mal Porque Dios no me escucha ¿Cómo Dios te va a escuchar Si no cumplen los mandamientos? Jesús lo dice muy claro El que cumple mis mandamientos Y yo y mi padre Lo amaremos O sea Van a permanecer en el amor El que permanece en el amor Es aquel que no acepta Ni una situación de resentimiento Y de odio en su corazón Pero algunos de ustedes están lidando Tantos pecados Tantas situaciones Que su cuerpo está resentido Por eso tiene ese problema del cáncer O de la gastritis O esa situación emocional Del estrés Porque usted No le da espacio a su cuerpo Lo explota tanto Sabiendo que ese cuerpo Es templo y morada Del Espíritu Santo Y debe de amarlo Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Porque este cuerpo Dios lo hizo Por amor Y lo hizo a su imagen Y semejanza Pero nosotros Lo estamos destruyendo Lo estamos destruyendo Porque no nos amamos No nos respetamos Sino que le damos lugar Al pecado Y a la tentación Y a la discordia Y a la guerra En la cual vivimos Campar constantemente En el hogar Y en la comunidad Hermanos ¿Tengo razón O no tengo razón Que son mentirosos? Ay, ay, ay Ya veo que algunos No están convencidos Les voy a dar Otra limpiada ¿Sabes? Es que sí hermanos Algunos se quedaron Amarrados todavía Suelte Sí ya Porque no No debe ser Que comencemos A tener Algunas Vendavales De sudaración Y todo eso ¿No? Hermanos Es que así es como Jesús nos da a entender El que ama a mi Padre Cumple los mandamientos Si usted cumpliera Los mandamientos Usted no estuviera Nunca triste Sino que fuera fuerte Ante los problemas Y las dificultades Si usted cumpliera Con los mandamientos De Dios Cumpliera con el amor Usted no fuera Una persona Triste Desolada Sin vida Sin sentido Sin camino Ni horizonte Le aseguro De que su vida Fuera plena Fuera plena Pero usted no cumple Los mandamientos Padre Pero ¿Y cómo puede cumplir Los mandamientos? Yo amo al Señor ¿Te vienes a confesar? ¿Vienes a la Eucaristía? ¿Vienes a la adoración Y al servicio? Es que esa es la energía Esa es la Ese es el poder Que vamos a recibir Para poder testificar Lo que vemos Y vivimos Y sentimos Porque ahí está La fuente Del amor En los sacramentos Estos niños Van a salir Hermanos El cristiano Es aquel Que es enamorado De Dios No es aquel Que es El traidor De Dios Es aquel Que realmente Está enamorado Todo el tiempo Y su cuerpo Y su alma Palpita En cada momento Que él ora En cada momento Que él Se encuentra En la oración Su cuerpo Se da a conocer De que realmente Es su propia identidad Porque yo Y todo aquello Que realmente vivo Tiene que transformarse Por medio De mis acciones Por eso hermano Para aterrizar Porque esto es largo Hermano ¿Se ama usted? Ay Dios Imagínense Si ustedes No se aman Y ya van a amar A Dios Eso puede ser hermano Y peor Cuando usted Está en el pecado ¿Cómo quiere Que Dios lo ame Si usted está En el pecado Ahorita? Cásese Confiésese Busque los sacramentos Y Dios Lo va a amar En plenitud Como usted quiere Ay padre Yo no sé Qué hacer Porque mi marido No quiere casarse Conmigo Yo quiero Conmucar Pénsalo Si hermana Compensa Pídele a Dios La novena Del Espíritu Santo La novena De la Guadalupana Que por fin Su esposo Diga Si Quiero casarme contigo O sea Hermanos Como Dios Quiere que lo ame Él lo ama Hasta donde usted Quiere que llegue Porque Dios No puede llegar A donde usted No quiere Y no permita Que habite Él Dios No puede Amarte A la fuerza Dios No puede Manifestar Su mandamiento Del amor A la fuerza Porque no sirve De nada Dios Quiere que tú Lo desees No como La situación Maliciosa Del pecado Del pecado De la Realidad De la Lucuria Sino Dios quiere Que lo deseas Porque arde Tu corazón De amor Porque quieres Y deseas De que Dios Vive en plenitud En su vida Porque quieres Comulgar Y participar De este Sacramento Del cuerpo Y la sangre De Cristo Ahí es donde Realmente Cuando tú Participes En plenitud Vas a decir Hoy si soy Un enamorado De Dios Soy un enamorado De Cristo Por eso Pidámosle ahora Al Señor Hermanos De que ese amor Que Dios Tiene en sus manos Y esté esperándote Que tú realmente Llegues A su presencia Y que puedas Cumplir con sus Mandamientos Vas a ser Un enamorado De Dios Para toda la vida Enamórate de Él Y Él no te defraudará Los hombres Te van a defraudar Por eso Jesús al final Dice Ustedes ya no son Mis siervos Ustedes son Mis amigos ¿Cuál es la diferencia Entre el siervo Y el amigo? La diferencia Entre el siervo Y el amigo Es que el siervo Es como El cholero O el O el Que como le llaman El que Cumple las órdenes Del caparaz O más El que realmente Le dice Mirar Venía a lavarme El carro Venía a limpiarme La casa Pero Él solo se encarga De esas situaciones De trabajo Pero Él no puede Entrar en una Comunión íntima Con el patrón O con el amigo Y no sabe Cuáles son sus problemas Pero Jesús dice El amigo es aquel Que realmente Tiene el mismo Pensar Y el mismo sentir O acaso Ustedes no tienen El amigo Más personal Y íntimo Aquel amigo Que realmente Le cuentan Sus cosas Sus situaciones Sus frustraciones Tienen un amigo Ese amigo Es el que realmente Da a conocer Jesús Es aquel que está En las buenas Y en las malas Es aquel que acepta El plan maravilloso De Dios Es aquel que realmente Da a conocer El cumplimiento De sus mandamientos En sus acciones Por eso Queridos hermanos Y dámosle ahora Al Señor De que ese amor Que Dios Que Dios Ha derramado En la cruz Por nosotros Esa sangre Preciosa No se desperdicie Sino que tú La puedas Recibir Por medio De la redención Y por medio De la gracia Que recibes En cada sacramento Ave María Purísima Si Los incorpores A tu santa iglesia Roguemos al Señor Que por el bautismo Y la confirmación Haga discípulos Y testigos De tu evangelio Roguemos al Señor Que después De una vida santa Los lleves A gozar De tu presencia Roguemos al Señor Que conserve Siempre En tu amor A sus familiares Roguemos al Señor Que renueves En nosotros La gracia Del bautismo Roguemos al Señor Dios Todopoderoso Y eterno Que enviaste Tu Hijo Al mundo Para que nos Librara Del dominio De Satanás Espíritu del mal Y una vez Arrancados De las tinieblas Nos llevara Al reino De tu luz Admirable Te pedimos Que estos niños Libres ya Del pecado original Habita el Espíritu Santo Y sean Así Templo De tu majestad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Estos niños Tienen calor Pero ya llegará El chaparrón Vamos a ungir A estos niños Con el Santorio De los Catecúmenos Como Una forma Simbólica De La protección Del alma Y de su cuerpo Que nos fortalezca La fuerza De Cristo Salvador Que vive Y reina Por los siglos De los siglos El pechito Por favor Solamente Es un poquito Yo creo que Ese vestido Está muy Socado En este momento Queridos hermanos Queridos hermanos Por el misterio De esta agua Bendecida Haz nacer nuevos Y espiritualmente Y espiritualmente a tus hijos Y a tus hijas A quienes Ha llamado a este baño Que se administra En la fe De tu iglesia Para que posean La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero que en este momento Queridos hermanos Padres y padrinos La asamblea Santa de Dios Tenga la voluntad De sentarse Por favor Para que no se me vayan A ganar Y este Vamos a A pedirle A los niños De primera comunión Que se pongan De pies Por favor Los niños De primera comunión No os derran ¿Ya? Y que tomen La vela En su mano Por favor Y junto con Los padres Y padrinos De estos niños Vamos a Todavía Vamos a Profezar La fe Tanto con los niños Y con Tanto también Con los padres Y padrinos Y todo el pueblo Santo de Dios También va a responder A esta profesión De fe En la cual Es la fe De la iglesia Que todos Vamos a Profezar Levante Su velita Queridos niños Por favor No las vamos A encender Porque si no Nos vamos a Quemar Una realidad Sin Queridos hermanos Renuncian A Satanás Y a todas Sus obras Y a todas Sus seducciones ¿Creen en Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creen En Jesucristo Su único hijo Que nació De Santa María Vincen Padeciendo Sepultado Y reducido De entre los muertos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Creen En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Vamos a pedirle Al resto De la asamblea Que levanten Su mano derecha Los niños ya la levantaron Con la velita Levanten su mano derecha Ustedes Y repitan conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 Un niño se me acercó aquella tarde Cinco padres se dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo Que se nos ha dado con fe y esperanza Unamos nuestras manos para orar juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Jesús ¡Gracias por ver el video!